Bueno, pues buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañáis aquí esta tarde. Esta tarde nos acompaña el candidato a la comunidad autónoma, digo con esa, por el Partido Socialista. Está acompañándonos aquí al Partido Socialista de Totana. Estamos, uno de los ejes principales de nuestra campaña electoral es salir a la calle, visitar a los vecinos y vecinas, ir haciendo el puerta a puerta que nosotros le hemos denominado y repartirle los votos casa por casa a todos los totaneros. Esta tarde, digo con esa, ha pillado un hueco. Llevamos diciéndose lo que se podía y está acudiendo a todos los municipios que se lo estamos demandando y vamos a salir esta tarde a hacer un recorrido por aquí, por los barrios de Totana y va a estar toda la tarde acompañándonos en este reparto puerta a puerta. Estamos intentando llegar a todos los vecinos comunicándoles desde el Partido Socialista que en las pasadas elecciones generales dimos un paso hacia adelante para que Totana siga en marcha. Hemos sido la fuerza política más votada en las elecciones generales. Aunque se diga que no se puede extrapolar estos resultados de las generales a las municipales, entiendo que los ciudadanos de Totana, aparte de valorar la gestión que se ha hecho desde el Gobierno de Pedro Sánchez y desde la delegación del Gobierno, desde Confederación Hidrográfica del Segura, que esta mañana hemos tenido también aquí al presidente, aparte de valorar toda esta gestión, también creo que se ha valorado algo de la gestión que hemos hecho durante estos cuatro años el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y los logros que hemos conseguido para nuestro municipio y que han sido también fruto de la sensibilidad que ha tenido la delegación del Gobierno y el Gobierno de España con los totaneros y totaneras, como ha sido el cambio del trazado del AVE, la paralización de la línea de alta tensión y también, como veíamos esta mañana, que ya se firmaba la concesión de los 3.280.000 metros cúbicos de agua para la consolidación de los riegos del paretón, reiguero y la huerta. Tenemos que seguir trabajando en este sentido, tenemos que convocar desde aquí a todos los totaneros y totaneras para que como mínimo los que fueron a votar, las generales, salgan a votar, que voten mayoritariamente Partido Socialista, que voten a Diego Conesa por la gestión que ha hecho desde su puesto de delegado del Gobierno y que el día 26 de mayo sea presidente de la comunidad autónoma y para los totaneros, para el PSOE totanero, pedimos también que salgan a votar, que voten mayoritariamente y por qué tienen que votar al Partido Socialista, porque hemos demostrado en estos cuatro años de gestión que somos los mejores gestores que ha tenido el Ayuntamiento de Totana, porque hemos conseguido paralizar la deuda, el incremento de la deuda que estaba sufriendo durante 12 años de gobierno del Partido Popular y porque hemos sido capaces de generar confianza entre los inversores de este municipio, todos los proveedores del Ayuntamiento, generar confianza entre los trabajadores municipales también y además de todo esto, mantener los servicios que se están prestando a los totaneros y si todavía podemos ir un poco más lejos, decir que hemos reducido la deuda en más de 20 millones de euros, que ahora mismo somos el municipio de la región de Murcia que más ha reducido su deuda. Por lo tanto, desde aquí y delante de vuestros medios de comunicación y de nuestro secretario general y candidato a la comunidad autónoma, pues pedimos el voto para Diego Conesa, la comunidad autónoma y para el Partido Socialista, para mí y los 23 personas que vienen conmigo en esta lista electoral para convalidar la confianza que nos disteis en 2015. ¿La previsión de esta campaña en la recta final, cómo va el Partido Socialista a nivel regional? Bueno, pues ha sido una campaña siempre con propuestas, desde el primer día remití a todos los candidatos de todos los partidos políticos 10 propuestas de acuerdos de región, ahí es donde creemos que es más necesario tomar acuerdos para salir de una situación muy difícil, una herencia que va a dejar el Partido Popular de más de 9.200 millones de euros. Cuando hablan tanto de los impuestos y de los impuestos de las herencias, lo que hay que decir es que la herencia que van a dejar a cada persona, a cada vecino o vecina, cada niño que nace en la región, nace ya con una herencia, con una deuda de 6.200 euros. 6.200 euros debemos cada persona de la deuda regional. Pero tenemos que mirar hacia adelante, sabiendo también lo que hemos hecho en el pasado. No en esos 24 años, sino también en el último año. Puedo mirar a los ojos de todos los vecinos y vecinas de Totana, indicando el compromiso personal que he tenido como delegado del Gobierno, el Gobierno de España, con tres actuaciones muy difíciles, muy enquistadas, que estaban en el municipio, como es el trazado ferroviario, que se está desarrollando y haciendo el proyecto de su modificación del trazado también de la línea de alta tensión, en la que hemos expuesto también en Lorca y en el resto de sitios la negativa a que tenga ese trazado, y hemos planteado el planificar que esa misma planta pueda tener una conexión en dirección hacia la carretera entre Caravaca y Lorca, que es lo más sensato y lo más lógico, y lo mejor para la región de Murcia, para Lorca, y también para los intereses lógicos y justos que se han estado defendiendo tanto vecinos y vecinas, tanto de Totana como de Aledo. Y luego la tercera cuestión, que hoy se ha visto reflejado, ya una realidad más, un hecho más, esa petición de agua que formulaban tanto agricultores y regantes como ganaderos, ya tienen esa garantía y esa seguridad de suministro adicional de la desaladora, pero además esa petición que llevaban años haciendo cientos, a los casi mil regantes de la zona del Reiguero y del Paretón, que se les está dando una solución, una vía de solución, para solucionar un problema que también estaba enquistado. Esas tres cuestiones hay que culminarlas junto con el Gobierno de España en estos próximos años, pero eso nos será muchas cuestiones, muchos proyectos de región, que contemplan a Totana, como no puede ser de otra forma. Somos conscientes de la enorme y difícil situación financiera que tiene Totana, del enorme esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno municipal en estos cuatro años para reducir esa deuda, pero el apoyo total como presidente para seguir negociando con el Gobierno de España, con el nuevo Ministerio de Hacienda, fórmulas para refinanciar la deuda que tiene el Ayuntamiento de Totana y que permita prestar más y mejores servicios. Por supuesto, en el modelo turístico, como no puede ser de otra forma, donde yo también me veo implicado, trabajar para generar durante estos próximos años un destino turístico conocido, un destino turístico firme, un destino turístico con sus particularidades y valor añadido, como es el de Sierra Espuña, y donde indudablemente tiene una puerta de entrada a través de Totana. Y hay dos aspectos, dos compromisos con los que hemos estado trabajando y estamos planteando en toda la región para lograr esa cohesión territorial y esa cohesión social que es la que tenemos que hacer un partido de Gobierno y un partido responsable como el Partido Socialista. Ahí estaba mi compromiso, que planteé en la presentación de la candidatura, de colaborar con el Ayuntamiento de Totana para un plan de mejora de los caminos rurales y las carreteras regionales secundarias en los próximos años en Totana, en colaboración con el Ayuntamiento. Y al igual, para esa cohesión social, en ese corazón de la democracia, como son los colegios y los institutos públicos, trabajar también con el Ayuntamiento para un plan de mejora y de dignificación de los espacios educativos públicos en Totana. Eso, la educación, la apuesta del modelo turístico, la cohesión territorial y, por supuesto, las necesidades y la ampliación de la atención primaria con más médicos de cabecera hasta las 9 de la noche en los centros de salud, son, desde nuestro punto de vista, las principales necesidades que hemos escuchado de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas de todos los municipios y es lo que planteamos nuestro compromiso para Totana y con los vecinos de Totana los próximos cuatro años. Es por ello que pedimos, como no puede ser de otra forma, el voto para el Partido Socialista en el municipio de Totana para seguir profundizando en el saneamiento de una desastrosa situación económica que se encontró en 2015, para trabajar en proyectos de mejora del tejido agrícola, con esa garantía de seguridad y suministro, de los sectores de servicios con el turismo, con ese proyecto y destino turístico como ese de Sierra Espuña y también trabajar por mejorar los servicios públicos esenciales, educación, sanidad y también políticas sociales y especialmente dependencia. Cuénteme, ¿cómo valora la actual campaña donde hemos visto varios casos de petición por parte de diferentes sectores, incluso educativos, que piden un voto para los partidos políticos que defiendan, por ejemplo, una educación conceptada con respecto a otras? Ha ocurrido en Cieza, ha ocurrido también en Alhama de Murcia por el intento de complot de votos del que fuera candidato del PP de Grilla. No creo que todo sea la constatación del final de un ciclo, la demostración de un ciclo agotado, un ciclo, el del Partido Popular, que durante 24 años ha gobernado la región de Murcia, que ha tenido la confianza mayoritaria de la ciudadanía y que desgraciadamente, no solamente para esos votantes, sino para la región, la han defraudado y no han actuado con la honradez que se merecen todos los vecinos y vecinas de la región de Murcia. Es la constatación de un partido de gobierno que en vez de liderar los desafíos que tenemos que afrontar en una cuestión tan importante como la regeneración democrática o la educación, lo que busca es el enfrentamiento entre ciertos sectores y los grupos de la oposición. Y por ahí no me van a encontrar. Soy una persona de alinear y buscar acuerdos, un gran acuerdo en materia de educación para que destinemos el 5% de la riqueza de nuestra región a educación pública. E indudablemente hemos reprobado la actitud en ese colegio de Cieza y también en ese colegio concertado de Alhama. Una actitud que consideramos que no es la correcta, que desde la patronal, desde Ucomur, desde la Asociación de Cooperativas de Enseñanza de la región de Murcia, se han desmarcado de ella y hoy mismo yo he tenido una reunión con Juan Antonio Pedreño, con el presidente de las mismas, en la que he manifestado mi apoyo y mi compromiso al cooperativismo en su conjunto y al cooperativismo de las enseñanzas en particular, independientemente de actitudes como las que ha señalado que son reprobables. Con respecto a la compra de votos es lo más vergonzoso, es la constatación de la dinámica y la política del Partido Popular que todavía sigue vigente, vinculada a la mentira y a la corrupción vinculada a la compra de la dignidad de las personas a través del ofrecimiento de puestos de trabajo y esa dinámica, esa necesaria regeneración por higiene democrática que necesita la comunidad autónoma es la que ofrecemos para un cambio tranquilo, pero un cambio solvente y firme en la región de Murcia para el próximo 26 de mayo. ¿Qué le vas a decir hoy al vecino de Totana, puerta a puerta, para pedir el voto? Pues primero mirarle a los ojos con el orgullo y la satisfacción de la honradez con la que se ha trabajado desde el Gobierno Municipal Socialista estos cuatro años, desde el ofrecimiento y la honradez de los hechos y el trabajo y el compromiso personal mío que he tenido para con todos los vecinos de Totana porque creía que era así de justicia en los diez meses que he sido como delegado del Gobierno y que seguiré trabajando por culminar esos procesos independientemente del lugar en el que los ciudadanos a través de su voto hagan el 26. Espero poder hacerlo como presidente y seguir impulsando otros proyectos a través de los cuales pueda seguir mirando a los ojos a los vecinos y vecinas de Totana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.